¿Cómo estás? Feliz de verte. Ya veo, tienes una elección. No voy a quedar aquí cuatro días, ¿eh? Me vas a tener que aguantar. ¿Quieres que adapten a Truman? Sí, todavía no se lo dije, lo que va a pasar. ¿A quién? A Truman. No te pongas a la defensiva, Julián. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Somos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos saber lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, lo que te parece. ¿Compramos los billetes por internet, no? ¿Qué billetes? Los del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Papá. ¿Qué haces aquí? Dame un abrazo. Ámsterdam, que esté tan contento, Tomás. Salud. Bueno, ¿qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca he aprendido nada que hable. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Siempre te has atrevido con todo. Como ahora. Está muy nervioso, te va a calmar. ¿Por qué no te haces una paja? ¿Te acuerdas cómo se hace? No te haces una paja. Gracias por ver el video.